Y acabamos de llegar a nuestro hotel en San Pedro de Atacama y llevamos literalmente casi un día viajando hemos cogido un vuelo Madrid-Santiago de Chile y luego hemos tenido una escala cortita y hemos tenido otro vuelo de un poquito menos de dos horas hasta Lama que es como una hora y veinte de San Pedro de Atacama hemos cogido ahí una van que nada más llegar hay muchísimas empresas como ofreciendo el servicio que cuesta unos 15 euros por persona venir hasta aquí, que es eso, como una hora y veinte creo que hemos tardado que además ya habéis visto las imágenes pero ha sido un paisaje precioso y nada, este es nuestro primer destino, hoy vamos a coger un coche alquiler y vamos a estar haciendo una ruta bastante intensa porque vamos a ir de aquí a Argentina, luego vamos a pasar por Bolivia y luego volvemos otra vez a Atacama y ya de vuelta a Madrid hacemos dos días en Santiago de Chile así que creo que voy a hacer varios vlogs para que esto no sea un follón ahora acabamos de llegar al hotel que se llama Jardín de Atacama creo os voy a enseñar un poquito del hotel porque es muy guay mirad esta es la zona de la terracita que está súper bien y la zona de la piscina que es desde donde estaba grabando la verdad es que ahora hace bastante calor pero a las mañanas y a las noches el frío debe ser bastante heavy bueno el agua está helada me apetece demasiado darme un baño momentos ahora y además así me espabilo y a tope con el día bueno ya tenemos nuestro coche para movernos estos días por aquí una pick up mi sueño por favor mirad que bonito pick up y rojo me muero prefiero ir conduciendo pero aquí tampoco se va mal en primera parada hemos venido al valle de la luna la entrada es de aproximadamente 10 euros por persona luego depende de edades y tal pero bueno gente adulto normal 10 euros aquí tenemos el mapa así que vamos a ello las tres marías las tres marías y la tercera pero poco a poco va bajando el sol están empezando a cerrar ya los miradores del parque pero bueno hemos visto como lo más importante nos queda ahora uno y luego ir a un punto del sunset que básicamente fuera del parque pero hay que entrar con la entrada del parque creo que te piden la la entrada aunque esté fuera del parque y literalmente ya se han ido todas las excursiones porque en general muy poca gente ha cogido coche y está todo el mundo en como en minivans con tour guiado vamos pero ya se ha vaciado mirad estamos solos voy a andar por la arena ojo wow bueno pues hemos venido al sunset point y hemos llegado tarde bueno no se ha metido el sol pero sí que se ha metido el sol mirad la cantidad de excursiones que se han acumulado aquí qué horror bueno a pesar de no haber pillado los últimos rayos de sol hemos pillado la luz esta increíble de atardecer por cierto voy con las gafas porque hay viento y arena y voy así más tranquila para que no se me meta nada son las seis y media seis y cuarto seis y media como aquí es invierno anochece súper pronto y nada ducha cena y a seguir mañana con más cositas por favor no me digáis que no es de anuncio este spot este coche está para grabar aquí un anuncio eh se veía súper bonito el color mirad este es el volcán que se ve todo el rato y toda la cordillera que hay un montón de volcanes este el putana suele estar activo y este también hace dos meses mirad las zonas comunes que monas hay agua que recomiendan beber para el mal de altura mirad que mono es todo recomendadísimo este hotel de verdad y que amables son toda esta zona de habitaciones y por aquí se va la nuestra bueno aquí es mañana el desayuno que vamos a desayunar a las siete para ir más pronto mirad que ideal hemos dejado ahí el coche que también hay parking abrigaditos nos hemos traído plumas de estos de bolsa que ahora ya se empieza a notar el fresquito hemos venido a por provisiones para mañana que vamos a estar todo el día afuera podemos decir que hemos acertado con la elección de la cena madre mía venga cada uno lo suyo ya hemos terminado de cenar que no os puedo recomendar más donde hemos cenado sea increíble 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 estaba todo buenísimo raciones enormes y la verdad es que muy bien de precio y nada ahora estamos dando una vuelta por el pueblo que justo hay una calle que es la principal que la verdad es que tiene más ambiente del que yo me esperaba y una cosa random es que aquí todos los edificios son como de adobe como veis en plan muy arquitectura un poco pobre pero hay luego muchos locales que por dentro son como muy modernos o incluso muy lujosos el tema es que por ley de construcción no pueden ni cambiar el tipo de arquitectura ni superar la altura ni asfaltar las calles están muy random entonces es como que vas por una calle que parece te lo juro parece que estés en jerusalén en la época de jesucristo luego de repente ves como una tienda de decoración como súper actual y súper mona digamos en fin random mira todo el suelo es así en plan suelo pasa sin más y las fachadas pues más de lo mismo y esta es la arquitectura de san pedro la heladería del pueblo vayas donde vayas el asa y te acompaña buenos días no sabéis el frío que hace abrigo hemos salido a ver amanecer bueno nos hemos despertado antes de que saliera el sol que para ser el primer día el jet lag ni tan mal y nos dormimos a las 10 y nos hemos despertado como las cinco y media y ahora son las seis y media y estaría saliendo el sol que sale a las 7 y nada si hace frío voy bastante abrigada y aún así las manos tela mira esta callejita que mono bueno revís para el día me he puesto gorrito que ahora hace frío y luego llevo esta chaqueta con falda y tirantes porque luego hará calor y la salmón todo un look de veran invierno hemos hecho una morada en el trópico de capricornio además está en un sitio súper chulo las fotos familiares en dos milíquitos ¡Suscríbete al canal! 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 Manga corta y luego llevo este forro polar y llevaba aquí plumitas de estos que se hacen en bolsa. Y vamos, me está sobrando ropa. No sabéis de qué manera. O sea, hoy no corre ni pizca de viento y hace calor. La mejor compra que he hecho, esto es Salomon, para traerme de viaje. Mirad ahí, ya se ve el humo que me sale. Con la bromita nos hemos marcado una buena caminata para aclimatar el cuerpo a cuando vayamos a Bolivia porque ahí sí que vamos a estar altos. Mirad qué heavy este monte. Es que es inmenso. Ya estamos de vuelta en el hotel, así que vamos a aprovechar que ahora hace sol, hace buenísimo. Tenemos luz para dar una vuelta por el pueblo, bueno, pueblo, ciudad, no sé cómo llamar a esto porque yo lo llamaría pueblo, pero en fin, por San Pedro. Porque hasta ahora solo lo hemos visto de noche, así que nada, me he puesto a San Arias porque ahora mismo hace calor. Así que nada, a disfrutar del calor. A correr, se ha dicho. Calentamos motores. Bueno, segundo día corriendo y hoy mucho mejor. Pero os voy a decir que hoy hemos salido desde el hotel. Ayer nos dejaron ahí en mitad de la nada y hoy está más fácil el pavimento. Así que nada, sunset running. A disfrutarlo. Así sí. 10 kilómetros para terminar el día y voy a terminar la primera parte del vlog aquí en el mismo sitio donde lo empezamos. Pues mañana, mañana nos vamos a Argentina. Tenemos un bus que sale a las 7 y media de la mañana y son 11 horas hasta nuestro destino. Así que bueno, la primera parte chilena la despedimos con la cena de hoy. No me voy todavía, solo que me quiero despedir en propiedad porque luego a la noche se me olvida. Nada, y el siguiente vlog ya será en Argentina. Luego al final del viaje volvemos aquí a San Pedro, de hecho al mismo hotel. Y de aquí volamos de vuelta a Santiago y Chile. Hacemos ahí unos días y de ahí ya nos volvemos a Madrid. Así que bueno, esta primera parte termina aquí. Espero que os haya gustado. El viaje ha empezado pisando muy fuerte. Así que veremos si sigue igual de bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!